El mosquito es quizá el parásito más peligroso del mundo. Aunque su daño no se debe a su propia química, sino a la transmisión de microorganismos patógenos asociados a su pequeña parasitación. Nos roban una diminuta gota de sangre en cada microtransfusión, pero a la vez pueden provocar el contagio de enfermedades terribles, como la malaria. No es intencionado, pero ningún otro animal es responsable directo de tantas muertes humanas. Por el contrario, se les puede considerar una de las estirpes más exitosas a que la evolución ha dado lugar. La prueba es la ingente cantidad de ellos que hay en todos los ecosistemas del mundo. Han chupado la sangre de los dinosaurios y hoy beben de la nuestra o de la de cualquiera, sin importarles el grosor de la piel. Siempre encuentran un punto débil en sus víctimas. Usan la misma técnica y herramientas que siempre. Su aparato chupador consiste en una elástica aguja extrafina y perforada por la que pueden inocular o succionar. Su maestría química consiste en la sustancia que inyecta. Es un anestésico de gran potencia y de efectos inmediatos. En pocos segundos, llena de sangre su abdomen. Se dilata porque su cuerpo, como hemos visto, también es flexible. Aunque tiene un límite. Subtitulado por Jnkoil Gracias.